La concejala del Área Social, Carmen Bonilla, ha resaltado como estos nuevos españoles hacen de Fuenlabrada una ciudad más rica y diversa porque representan la unión de dos culturas. Bonilla ha recordado la apuesta municipal por programas de integración, como el denominado Antirrumores, que pretende desterrar estereotipos sobre los inmigrantes, que también afectan a sus hijos. Ellos no han sido obligados a migrar, han sido sus padres los que les han traído aquí, por lo tanto son tan españoles como nosotros, pero sí que es verdad que se pueden encontrar entre dos mundos. Esto lo explicaba muy bien Nelson Mandela, pero yo creo que esto ha de servirnos a nosotros para enriquecernos y para poder hacer de esto un reto y conseguir que nuestra ciudad siga siendo una ciudad cohesionada. Joaquín Neguren, doctor en Antropología, cree que en España se ha dado una buena integración, sobre todo teniendo en cuenta que hemos recibido casi 5 millones de personas, lo que supone una revolución demográfica, algo que ha contribuido a cambiar mentalidad, a costumbres y hasta gustos gastronómicos. Eguren destaca la importancia de que los recortes no repercutan en la prevención de la exclusión social, porque si el joven acumula fracasos, como el escolar, discriminación o no se cumplen las expectativas de una vida mejor, es más fácil que caiga en manos de las llamadas bandas latinas, donde se sienten arropados. De alguna manera no tiene éxito en la escuela o en los estudios, se acumulan fracasos y entonces buscan una identidad que les dé, se sientan seguros. En la jornada se ha organizado una mesa temática con experiencias de hijos de inmigrantes en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.